Hola, soy Fran de Movin y vamos a ver un piso en Cusco Castillejos. Vemos la cocina, vamos a entrar, el propietario nos comenta que la casa es posible pintarla y poder cambiar el gotelé por pared lisa y el suelo también hay posibilidad de cambiarlo. Volviendo a la cocina, vemos este equipa con horno, vitrocerámica de inducción, los trinamentales quedan a un patio interior, confinadero, por aquí hay un montón de muebles para poder guardar, cosas de cocina y demás. Yendo por aquí, hasta el pasillo, y encontramos hasta la primera habitación. Aquí voy a ir teniendo mi ventana, que da a la cocina, y el armario, la estantería. Aquí encontramos el salón, bastante luminoso, que es un octavo, por lo que entra bastante luz. Como le digo, la pared es posible cambiarla, quitar el gotelé, poner la pared lisa y cambiar la pintura y el suelo. Vemos que el salón está equipado también con aire adicionado, y por aquí estaría una segunda habitación. Con el armario, con el armario que me he encontrado, bastante grande. Tengo una ventana, que da a la misma calle. La calle por el mismo sembrado. Vistas. 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 Vistas de la habitación. Luego también se puede cambiar la pintura, la pared y el suelo. Aquí estaría la tercera habitación. Bueno, ahora se puede cambiar, pintar y demás. Y vemos que tiene una ventana que va al mismo patio interior de la cocina. Tiene una ventana. También tiene una ventana que ha encontrado. La estupilación. Aquí no. Y por último, está el baño. El baño. El baño. El baño por aquí. El baño por aquí. El baño por aquí. Y aquí estaría la ducha. Este sería el baño. Y además cuenta en este pequeño pasillo, también con un árbol empotrado aquí en el pasillo. Vamos a ver en el salón. Vamos a ver en la vista general. Pues justo debajo del vídeo puedes encontrar el uniforme detallado en el que vas a encontrar todas las características del piso. Un saludo.